Hola, mi nombre es Ana Rosa Quispe Anglas, tengo 21 años. Soy apasionada del baile desde que tengo uso de razón y empecé a practicarlo por mi propia cuenta desde que tengo 15 años. Además, gusto mucho de la música, el rap, y de pequeña me gustaba mucho el teatro musical. Para esta ocasión voy a participar en la categoría de baile y rap. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Mi nombre se recuerda, sentí yo sobre ameducente, me hicimos impresionante, ahora nos quedamos tímidos. Corres por el brazo, para que me apasiona. Here's my heart, look it, take it, break it, make me free. Reverse.